Simao para recuperar esa pelota, retrasando ese cuero hacia Toño, Toño para Rossi, Rossi que intenta meterse por el frontal del área, ojo con ese pase que es bueno, y el manotazo de Sergio Rico, pues ha tenido su ocasión ahora el levante para recortar distancias y para tal vez ofrecernos un final de partido apretado, pero lo evitó Sergio Rico, ahora estuvo muy bien el guardameta del Sevilla, palmeando para evitar el tanto de Morales, vemos la repetición, le cogió un...